Muy buenas mi gente bella, ¿cómo estáis? Muy buenas mi gente bella, ¿cómo estáis? Bienvenidos al mundo de Navi. En este vídeo vamos a hablar de cómo montar una cafetería sin dinero. Hace un tiempo participé en un vídeo en el canal de Kim Oceanblog hablando de mi experiencia de cómo monté mi cafetería sin apenas dinero. Desde entonces recibo cada día muchos emails y mensajes vía Instagram, vía Facebook preguntando por algún tip más o algún consejo para realizar el mismo proyecto. Aquí abajo en la descripción os voy a dejar el link para ver la entrevista que me hizo Kim y si te quieras saber este vídeo te voy a dar los 5 tips para montar tu cafetería sin dinero. Tip número 1. Elabora un plan de empresa. Un plan de empresa es imprescindible para visualizar al 100% el proyecto que tienes en mente. De hecho, si no puedes imaginarlo, no puedes crearlo. Y tienes que empezar por determinar exactamente por escrito cómo es ese negocio o ese proyecto que tienes en mente. Tener una idea bien definida de tu proyecto te va a ayudar a cautivar al inversor, ya sea un particular o sea el propio banco, porque si tienes tu idea definida y estructurada por escrito será mucho más fácil transmitirla y cautivar a los inversores con ella. Tip número 2. Busca la ubicación ideal para tu local. Y con eso me refiero a buscar la mejor oportunidad, porque si lo que tú quieres es montar un negocio sin apenas dinero o sin dinero tienes que encontrar una oportunidad de negocio en traspaso o con un negocio semi montado que haya cerrado. Pero como mínimo ese negocio tiene que tener vigente la licencia de actividad de lo que tú vayas a hacer porque es imprescindible para ahorrarnos tiempo y sobre todo, dinerito. Tip número 3. Identifica tus miedos y tus limitaciones mentales y elimínalas. Porque a lo mejor ahora estás trabajando para alguien y no importa, porque puedes ser tremendamente feliz colaborando en el proyecto de alguien. Pero seamos sinceros, si estás viendo este vídeo es porque tienes muchas ganas de emprender y tener tu propio negocio. Por lo tanto, tienes que renunciar a todos esos miedos y a todas esas voces que te dicen que no va a salir bien, que para qué vas a salir de tu zona de confort y todas esas manifestaciones de tus miedos en el exterior. También vas a encontrar a gente que te va a decir que no te líes, que no te va a salir bien, que para qué te vas a calentar la cabeza, pero tú no les hagas caso porque ser emprendedor es adorar esos riesgos y tiene muchas ventajas. No tengas miedo, supéralo y adelante con tus miedos. Tip número 4. Que probablemente es el que más te interesa y el que más te preocupa. Y es cómo encuentro la financiación. En mi caso particular, cuando decidí montar el negocio, era un momento muy duro a nivel laboral y personal. Porque venía de una empresa donde había estado varios meses sin cobrar y realmente contaba con cero en ahorros. Pero eso no me desmotivó ni me quitó las ganas de seguir mejorando mi proyecto de empresa y seguir buscando maneras por internet de montar un negocio sin dinero y otros recursos. Acudí a las ayudas que hay y tienes que buscar la tuya, depende de tu ciudad, de tu región y de tu país, que haya alguna ayuda para la juventud de tu edad. En mi caso, no había, porque era mayor de 30 años, pero sí había la posibilidad de capitalizar el paro, que es lo que finalmente acabé haciendo. No tenía mucho porque no había cotizado demasiado, pero fue un capital para iniciar este proyecto, más un mini préstamo que me dio el banco y ese fue el capital, 8.000 euros, con el que inicié mi proyecto. Y aquí va el quinto y último paso para montar tu cafetería y ese es, da el primer paso. El primer paso no te lleva al lugar donde quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Y a partir de ahora empieza a moverte pensando, lo que estoy haciendo me lleva más cerca o más lejos de mi proyecto. Y muévete en esa sintonía. Aunque no tengas aún el dinero, los recursos, nadie puede limitarte en tu mente. Por lo tanto, empieza a visualizar al detalle cómo va a ser ese negocio. Empieza a escribirlo, a elaborar tu proyecto, a buscar financiación y a planearlo tal y como quieres que suceda. Y el primer paso puede ser cualquier paso que no sea ponerte excusas de por qué no hacerlo ahora, de ya lo haré mañana, ya lo haré otro día, porque déjame decirte que el único momento en el que puedes hacer algo es ahora. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya encantado y os hayan sido muy útiles mis 5 tips para montar vuestra cafetería sin dinero. Podéis dejarme aquí abajo los comentarios, sugerencias o cualquier cosa que queráis aportar a este vídeo y estaré encantada de responderos. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, manita arriba y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!